Vamos a remancar la goma para no cortarla. Vean las patas que van a salir en las matas. Buenas, ¿no? Sí. La mata grande tiene que tener una pata buenísima. Pues sí que es grande la mata, ¿eh? Sí. Esa mata es una sola, esa que hemos doblado. Esta es una sola. Qué barbaridad. Bueno, esta es una, esta es otra y esta es otra. Estas patas tienen de cinco a seis papas, ¿eh? Cuatro o cinco papas tienen. Ah, este está un poco enganzado. Ah, porque gira para las judías verdes. Voy a dejarlo así. Lo que hago es, bueno, yo lo voy a hacer como lo hago en mi casa. Claro, para prender. Lo arranco la mata. Sí. Arranco la mata, ¿eh? Y ahora? Ahora, una vez de arrancar la mata. Ah, qué cosa. Mira, qué papas. Qué buenas papas, José. Mira, mira, mira qué papas. Impresionante. Sí. Y cada mata queda unas seis patatas más o menos. Entre cinco y seis. Esta ha tenido menos, esta ha tenido tres. Porque ahí ha llegado menos agua. Seguramente. Mira, mira qué papas. Uy, esta la ha cortado. Nada, esa... Aquí se come todo. Mira. Mira qué papas, mira. Está la tierra dura. Por abajo. Pues se cortan... Mira qué papas, mira. Qué buenas papas. ¿Papas de San Luca, buenas? Buenas. Pero no la pagan. Eso, que después digan que las patatas están caras, ¿eh? No. No. Yo no entiendo cómo se puede vivir el campo, la verdad. Lo que sé, yo tengo el campo. Cualquier día tomo el campo. No te falta. Qué bonito. Qué bonito.